Buenas tardes para todos, hemos finalizado esta reunión de seguridad que por instrucciones del señor Presidente de la República y el señor Ministro Diego Molano, que hemos empezado desde esta semana para coordinar todos los ejercicios de preparación y de garantía de la movilización que esperamos tener desde el 20 de julio. Hemos tenido una reunión bastante productiva, constructiva, nos ha acompañado el señor Gobernador José Ricardo Orozco, nos ha acompañado el señor Secretario de Gobierno de Ibagué, Óscar Alexander Berbeo, nuestro Comandante del Ejército Nacional General Eduardo Zapateiro y nuestros Comandantes Regionales. Lo primero es reiterar la disposición, por supuesto, de todo el Gobierno Nacional, de los gobiernos locales, para garantizar la protesta pacífica en el marco, por supuesto, del derecho constitucional que le da a todos los ciudadanos colombianos. Pero también enviar un mensaje desde el cual haremos todo el ejercicio institucional y respetando los derechos humanos para garantizar los derechos de quienes no participan. Y en esa medida garantizar los derechos a la movilidad, los derechos a la seguridad, los derechos a la tranquilidad. Y ese es un mensaje que hemos venido dando en todo el territorio nacional. Y le agradezco a la disposición, Gobernador y Secretario, por las coordinaciones que hemos realizado en el día de hoy. Avanzamos en una revisión desde una perspectiva operacional, tanto del municipio de Ibagué como del departamento del Tolima. Revisamos algunos temas que están relacionados también con las investigaciones que avanzan sobre los determinadores y los financiadores de actuaciones violentas, tanto en el municipio como en el departamento, con nuestra Fiscalía General de la Nación, quien ha dispuesto también fiscales especializados que trabajan en equipo con nuestros equipos de Policía Judicial de la Dijín, de la Cijín Departamental y Municipal. También agradecerle, Gobernador y Secretario, toda la disposición también para mantener esos escenarios de diálogo que iniciaron incluso antes del 28 de abril y que se mantuvieron, porque la disposición también es a mantener un diálogo abierto, concreto, para también resolver inquietudes que tengan las diferentes comunidades. También hemos analizado, por supuesto, este hecho que ocurrió en el día de hoy en Ambalema, este homicidio de cuatro personas, y también ha determinado esta reunión interinstitucional que se van a poner a disposición 30 millones de pesos como recompensa para quien entregue información, tanto para el hecho ocurrido en Ambalema como para el hecho ocurrido en Chicoral hace unos días. También se ha dispuesto un fiscal especializado por parte de la Fiscalía y hoy está viajando también una comisión de la Dijín desde Bogotá para iniciar todos los procesos. Se hará una burbuja investigativa conjunta con el CTI para poder tener resultados lo antes posible. En esta medida seguiremos haciendo seguimiento desde el Gobierno Nacional a través del puesto de mando unificado y seguiremos también monitoreando las capacidades que sean necesarias para garantizar, repito, la movilidad y la tranquilidad de todos los habitantes del departamento y del municipio. Quisiera, en ese sentido, darle la palabra al señor Gobernador sobre algunas de las conclusiones de esta reunión y posteriormente a nuestro secretario y para terminar a nuestro general Zapateiro.